Música La Correa de Santana, a donde tocó Matón, pido a mí a domingo por la mañana Música Música Matosito en realidad, fue el discípulo de Chico Y así como Matón toca, vida mía y así toca, mami grito Música 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 Dime adiós, que ya me voy, dame la mano, adiós mi amor Música 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 Música